Hola que tal mi gente bonita, les saluda David Duran y quiero decirte que Jesucristo cambió mi vida de la mejor forma. Antes ejecutaba este instrumento para el mundo, antes de electaba a borrachos, antes mi acordeo sonaba de esta manera. Y mucha gente gritaba y alardeaba de lo que podía ser, pero un buen día llegó Jesucristo a mi vida cambiándolo todo, cambiando mi lamento en baile, transformando mi vida. Y ahora mi acordeo suena para el más grande de mi voz, para Jesucristo. Quiero invitarte también a que tome la misma decisión, que te atrevas a dejar todo por Jesucristo, que dejes todo lo que te haga ese mundo, toda la tristeza, todo el dolor, lo sigas ahí, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga.